Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y en el cielo. Hermanos, hace ocho días decíamos que hoy acabamos nuestra primera parte del estudio de historia de la iglesia y culminando el periodo de la iglesia de Éfeso, como decíamos hace ocho días, encontramos una caída que tuvo la iglesia ya en el segundo siglo. Leíamos ahí que el Señor tiene contra la iglesia que ha dejado su primer amor y que ha caído. Esa palabra que Juan usa ahí que ha caído es epicto, que viene de dos raíces, una que es ec, que significa afuera, y picto o leipo que significa dejar. Literalmente la palabra significa caer afuera, dejar afuera algo, perder algo, volverse inadecuado o inservible. Es una palabra muy fuerte que nos muestra un poco el proceso que vivió ya la iglesia en el segundo siglo. A pesar de las muchas cosas que Dios hizo en su casa en este siglo, en este periodo de la iglesia, ciertamente vamos a estudiar asuntos que aunque no se concretaron en esta época, sí comenzaron a poner los cimientos de una gran decadencia y apostasía que surgiría en el cristianismo, especialmente en lo que se ha conocido en la historia de la iglesia como el catolicismo romano. Entonces vamos a citar varias cosas que hablaron aquellos padres de la iglesia, aquellos padres como los que hemos estado estudiando como Tertuliano, como Justino Mártir, como Ireneo, hombres que Dios los usó en su generación y ellos hablaron ciertas cosas en relación a la época que ellos estaban viviendo. Pero como vamos a ver, Satanás sutilmente usó ciertas cosas que ellos hablaron, que ellos enseñaron, aún ciertas prácticas que surgieron en el segundo siglo y él comenzó a distorsionarlas y a desviarlas para llegar a llevar a la iglesia a una apostasía, como lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de historia de la iglesia. Entonces vamos a leer primero que todo un pasaje ahí en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, porque aunque como vamos a ver seguramente no era la intención de ninguno de los padres de la iglesia, si esto que ellos dijeron, vivieron, aún experimentaron, más adelante la iglesia lo tornaría mandamientos de hombres y acreditarían su experiencia y su práctica apóstata algunas cosas que ellos dijeron. Pero como les digo, aunque no culpamos a los padres de la iglesia por ciertas cosas, sí es importante saber que Satanás ha usado aún lo bueno, como vamos a leer acá, aún las escrituras para torcer y para llevar la condenación. Dice ahí en el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que Pablo escribió algunas cosas y Pedro dice que lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Ahora, el problema era que algunas cosas que ellos habían hablado eran que difíciles de entender. Pero mira lo que hace Satanás, las cuales los inductos e inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces lo que vamos a leer y lo que vamos a decir, aunque creemos que el espíritu de los padres de la iglesia no era llevar a la iglesia a esto que sucedió, sí es claro que hay veces y ha sucedido que la falta de conocimiento, o sea el ser inductos y la inconstancia de la iglesia, ha llevado a la iglesia a torcer la misma palabra para su propia perdición. Entonces lo que vamos a leer, aunque no creamos, personalmente no creo que era la intención de aquellos que escribieron, y vamos a mostrar por qué, si es cierto que eso que ellos escribieron fue usado más adelante y torcido para llevar a cabo lo que hoy conocemos como el catolicismo romano, especialmente como madre de todas las iglesias falsas y rameras y todas sus hijas. Entonces, bueno, vamos a ver varias cosas. A simple vista, la mudanza que sucedió como que no es tan profunda, pero como les digo, eso dio los pasos o los cimientos para lo que sería más adelante. Nosotros terminamos viendo el ministerio de Pablo y de Pedro al año 65, 67, y para ese tiempo las iglesias que ellos fundaron principalmente tenían un gobierno colectivo. Usted va a leer en el libro de Hechos, usted va a leer en las epístolas de Pablo, en la epístola de Pedro, que la iglesia era dirigida o presidida por un gobierno de hombres que se llamaban ancianos. También la Biblia dice de ellos presbíteros, o también se usa el término que obispos, que eran aquellos hermanos encargados, nombrados para pastorear la grey. Usted puede leer en Hechos 20, 28, que Pablo le dice a estos hermanos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y por qué comenzamos a hablar de esto? Porque uno de los primeros síntomas de decadencia de la iglesia fue el cambio que hubo en el gobierno de la iglesia, porque la iglesia al comienzo del primer siglo y a finales terminó con un gobierno colectivo, pero al morir los apóstoles y los principales representantes de la iglesia, ese vacío y esa necesidad comenzó a dirigir a la iglesia a un tipo de gobierno donde era el gobierno llevado a cabo por una sola persona y esa persona comenzó a llamársele obispo a diferencia de otros hombres que le ayudaban a él, pero la iglesia comenzó a tener en su mayoría al año 125, al año 30, un solo obispo y debajo de él estaban los diáconos y debajo de él estaban los presbíteros. Entonces, esa mudanza, aunque para nosotros no pueda ser muy significativa, es más, porque además la mayoría de nosotros venimos de iglesias de un solo pastor o de un pastor principal, pues no hay mucha diferencia, pero esa figura del único obispo comenzó a atrasar el camino para que surgiera un obispo entre los obispos y de ahí surgiría la malformación del catolicismo romano y el papado. Entonces, para las iglesias de las escrituras, de la época de los apóstoles y la iglesia primitiva, no existía un pastor, no existía un obispo. Eso fue la primer decadencia que tuvo la iglesia. Para el año 125, ese lenguaje comenzó a suceder. Tanto que, por ejemplo, escuchen lo que dice nuestro hermano Ignacio de Antioquía. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de él cuando estuvimos hablando de los mártires? Que él escribió siete epístolas antes de dirigirse al martirio. ¿Se acuerdan? Este hermano, muy usado por el Señor, en sus epístolas ya comienza a usar un lenguaje muy, muy, ¿cómo decirlo? Un lenguaje que comenzó a pavimentar el camino para lo que sería el papado. Mira cómo nuestro hermano Ignacio comienza a hablar. Hablando en su epístola a los Efesios, él dice así, hablando de Onésimo, que parece ser que era el obispo de la iglesia en Éfeso. Dice así, Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además vuestro obispo en la carne. Porque ellos comienzan a usar un lenguaje, el obispo en espíritu y el obispo en la carne. El obispo en el espíritu es Jesús, pero el obispo en la carne es el obispo, el anciano. O lo que nosotros llamaríamos hoy el pastor. Dice así, hablando del obispo en la carne. Y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y que todos podáis ser como Él. Mira lo que está diciendo Ignacio. O sea, que le ruega a los hermanos que amen al obispo como a Jesucristo. Mira lo que dice. Porque bendito sea aquel que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos el tener un obispo semejante. Mira el espíritu que comienza a surgir. Comienzan a surgir la figura de ancianos o obispos. Y en los escritos de estos padres comienzan a estimular a la iglesia a amar de la misma manera que aman a Jesucristo al obispo. Hermano, nosotros tenemos una gran cantidad de herencia decadente y espuria de lo que ha sucedido en la historia de la iglesia. Porque mucho de lo que vemos hoy, no solo en los católicos con el Papa, lo vemos en las iglesias con los pastores. Mira lo que decía Ignacio. Porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, cuánto más la del obispo y la de toda la iglesia. Mira lo que él dice de la oración. Si la oración de uno cuando se pone de acuerdo con otro es grande, cuánto más la oración del obispo y la iglesia. Mira ese asunto. Comenzó a dársele un lugar al obispo, a la oración del obispo, muy grande. Sigue diciendo en otro pasaje. Y en porción al hecho de que un hombre vea que su obispo permanece en silencio, debe reverenciarlo aún más. Porque a todo aquel a quien el amo de la casa envía para ser mayordomo de ella, debe recibírsele como si fuera el que le envió. Simplemente, pues deberíamos considerar al obispo como al Señor mismo. Hermano, miren este lenguaje tan sutil. Ahora, puede ser que haya un cierto nivel de verdad en lo que ellos están diciendo. ¿Cómo qué? Hay obispos, habían obispos en los términos bíblicos. Habían hombres que tenían autoridad. Habían hombres que habían sido puestos para servir. Habían hombres que habían sido puestos para ser. Ejemplo, pero estos hermanos comienzan a usar un tono poniendo cada vez al obispo más encima de los otros y poniéndolo en un cargo único, exclusivo y que se llegaría a ser dominante no sólo en la iglesia del lugar, sino que llegaría a ser dominante sobre otras iglesias. Entonces, el lenguaje católico apóstata del papado comenzó a surgir con los padres de la iglesia. Y nosotros, hermanos, aunque no nos demos cuenta, el cristianismo evangélico tiene mucho de hijo del catolicismo romano. Tanto que usted es capaz de saludarnos y a veces no nos puede llamar por el nombre, sino tiene que ponernos títulos. ¿Pero qué enseñaba la escritura? Vamos a leer la escritura. Bueno, antes de leer la escritura quiero citar otros pasajes. Mira lo que decía Ignacio de actuar fuera del obispo. O sea, se volvió todo centralizado en una persona. Dice, el que está dentro del santuario es limpio, el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbítero y los diáconos, este hombre no tiene limpia la conciencia. Entonces, para poder hacer algo tenía que hacerlo con el obispo, en sujeción al obispo. Dice otro pasaje, hablando del agradar a los obispos. ¿Ustedes han escuchado ese lenguaje de honrar a los siervos? Eso también viene de acá, dice. Porque os conviene a cada uno de vosotros y de modo especial a los presbíteros. Acuérdense que está el obispo, debajo de él están unos presbíteros y debajo de él están unos diáconos. O sea, le conviene a todos y a los presbíteros el alegrar el alma de vuestro obispo. Mira lo que dice. En honor del Padre y en el honor de Jesucristo y de los apóstoles. O sea, que ahora damos honor al Padre, al Hijo y a los apóstoles, ¿cómo? Honrando y venerando ¿a quién? Al obispo. Otro pasaje. Porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos. Y todos los que se arrepientan y entren en la unidad de la iglesia, estos también serán de Dios. Entonces, si usted no está con los obispos. Si está entendiendo este lenguaje, ¿cómo va a ser usado más adelante? Ahora, es cierto que en el segundo siglo no hubo un obispo que se pusiera sobre otros obispos. Eso viene a surgir en el siglo cuarto. Pero, las bases que iba a usar ese obispo para ponerse sobre todos los obispos, sería lo que comenzaron a hablar estos hermanos en el segundo siglo. Dice, es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. Mira este lenguaje hermanos. Ahora, póngale el cambio y el título. El que honra al pastor es honrado por Dios. O en el catolicismo romano, el que honra al Papa está honrando a Dios. El que hace algo sin el conocimiento del obispo, rinde servicio al diablo. Ahora usted va a comenzar a ver cómo estos hombres comenzaron a poner el tapete para que la iglesia católica dijera después, fuera de la iglesia y del santo Papa no hay salvación. Y todo eso comenzó a surgir en el siglo segundo. Por hermanos que eran cristianos que defendían la fe, pero como dice la escritura, tuvieron una ¿qué? Caída. Y el principal asunto donde la iglesia comenzó a deslizarse y de donde comenzó a caer, a cavar un hueco profundo del que duró casi 16 siglos para salir, fue el asunto de la autoridad en la iglesia. Vamos a ver qué decía Jesús. Lucas 22, verso 24. Porque los católicos alegan que Pedro fue el primer Papa. Y uno dice definitivamente eso no lo enseñó Pedro. Eso no está en la escritura. Pero como vamos a ver el asunto del papado, el asunto del obispado, el asunto del clericalismo en la iglesia, es un asunto más que de una línea cristiana como el catolicismo romano, como el protestantismo, es un asunto de la carne. Y si Pedro hubiera tenido la oportunidad de ser el primer Papa, él hubiera sido. Porque aquí vamos a ver a Pedro peleando por poder con los otros discípulos. Y Jesús tuvo que corregir ese espíritu en él también. Porque es un asunto de la carne. El buscar el primer lugar, el buscar el reconocimiento, el querer que nos hablen de cierta manera, el querernos poner aún en el lugar de Cristo o al lado de Cristo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Tanto que hay un historiador que dice que de alguna manera la iglesia del segundo siglo perdió el modelo del colectivo de ancianos para adoptar el modelo que vivía bajo el imperio romano. Entonces, como Roma tiene un emperador, la iglesia también debe tener un emperador. Y el título de sumo pontífice no comenzó en la iglesia. ¿Sabe dónde comenzó? En el emperador romano. Y hubo un momento que el emperador, al entender que ese título agraviaba a Dios, se lo quitó él y se lo puso al obispo de Roma. ¿Sí? Lo que se hacía en las naciones, llegó a ser el tipo de gobierno en la iglesia. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. En el 26. Sino que el mayor entre vosotros que como el más joven y el que dirige como el que sirve. O sea que el Señor le está enseñando a sus discípulos que si ellos quieren tener un lugar de preminencia en la iglesia, el lugar de preminencia en la iglesia no es para tener autoridad y enseñorearse, sino es para servir. Ahora, súmele a esto porque en el segundo siglo había persecución y ser un obispo era peligroso. Varios de ellos murieron mártires. Pero pónganle en el siglo IV que Constantino comenzó a darle poder, bienes y beneficios a la iglesia. Ahí el asunto se volvió ¿qué? Más codiciable. Tercera de Juan, verso 9. Juan escribe a un obispo, a uno de los ancianos de la iglesia, que él pretende ser el primero entre los ancianos. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, que el obispado no era para que uno tuviera preminencia sobre otros, sino era para que hubiera un colectivo que pudiera cuidar, servir y enseñar a la iglesia de Cristo. Ahora, Hechos 20, verso 17, nos muestra que Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, verso 17. Los envía a llamar desde Mileto. Ahí en el verso 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí en el 28 dice, Pablo hablándole a estos ancianos, dice, por tanto mirad por vosotros. O sea, el deber de estos ancianos era cuidar primeramente de quién, de ellos mismos. Porque como nos vamos a dar cuenta en la historia de la iglesia, ni siquiera los apóstoles, solo cuando ellos fueron inspirados y escribieron, eran dignos de confianza. Pero también vemos que Pedro tuvo fallas. Y Pablo lo tiene que reconvenir, ¿qué? Públicamente. Lo tiene que corregir. Porque como estaba haciendo cosas que atentaban contra el Evangelio. Entonces mira lo que les dice Pablo. Y por el Espíritu Santo que, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros que, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo era consciente que aún vendrían a la iglesia personas con intenciones destructivas, con herejías destructivas. Pero mira lo que dice Pablo. Los mismos obispos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y mira dónde iban a arrastrar estos hombres a los otros hombres. Entonces, ¿para arrastrar a dónde? Trasí a los discípulos. Entonces un asunto de decadencia, de perder el primer amor, es que los hombres de Dios comenzaron a dirigir a la iglesia a la par de llevarla a Jesucristo, a llevarla a ellos mismos o a los obispos. Y comenzó a haber una figura que, aunque Cristo era la cabeza, invisible, comenzó a existir una figura de una cabeza visible que comenzó a quitarle el lugar a Cristo. Y la iglesia comenzó a ser llevada, en vez de Cristo, a ser llevada a las personas que Dios había puesto en ella. Eso dio comienzo en la historia de la iglesia. ¿Por qué digo en la historia de la iglesia? Porque eso ya existía en el sacerdocio judío de Unke, un sumo sacerdote. Y todas las religiones paganas también tenían un sacerdote. Eso comenzó a la figura de la iglesia, a introducir en la iglesia la figura del clericalismo. Cosa que más adelante es muy conocida. ¿Qué es el clericalismo? Comenzó a surgir la figura de los clérigos y el pueblo. El obispo y la iglesia. El pastor y la iglesia. Figura que no existía en el Nuevo Testamento. De la manera que llegó a existir. Entonces, el gobierno único de un solo obispo, que se enseñoreaba de la iglesia, comenzó a traer el mal de que la iglesia perdió el sacerdocio universal. ¿Qué es esto? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Mateo 23, verso 6. Entonces, pasamos de una iglesia donde en el primer siglo, aún los apóstoles y los ancianos se consideraban hermanos, a tener una iglesia que de alguna manera comenzó a propiciar el clericado. Unos clérigos, o como más adelante llegó a llamarse, un sacerdocio. Sacerdocio que no existe en las Escrituras. Porque Apocalipsis 5 nos dice que todos los que han sido redimidos, han sido llamados a ser reyes y sacerdotes. No existe tal figura de un grupo especial apartado para el sacerdocio y el pueblo. Eso es deformación, eso es caída espiritual y eso es decline en la iglesia. Y ya en el segundo siglo comenzó a darse. Dice el Señor Jesús, bueno, dice ahí en el verso 6. Si aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Estos eran los fariseos, los religiosos. Y mira lo que dice. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen. Rabí, 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 pero más adelante era Obispo, Obispo, Padre, Padre, Pastor, Pastor, Reverendo, Reverendo. Y comienzan a existir una serie de títulos que lo que muestran en sí es que había surgido un clericado. Un grupo especial de sacerdotes, un grupo especial de personas en la iglesia, entre la iglesia, pero exclusivo. Pero mira lo que dice Jesús, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí. ¿Por qué? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Y ustedes qué son entonces? Y todos vosotros sois qué? Hermanos. Por eso les pedimos, en el amor de Cristo, que nos llamemos hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de quién? De Jesús. Aún, hermanos, aún el hombre más usado, el hombre que Dios pueda usar más grandemente en cualquier historia de la generación, no deja de ser un simple hermano. Porque esa visión clerical es apóstata y es muestra de decadencia. Y tenemos que desembarazarnos de ese cristianismo que perdió su carácter original de las escrituras. Amén. Primera de Corintios 12, verso 12. Mira cómo Pablo tenía la visión de la iglesia. Pablo tenía la visión de un cuerpo cuando hablaba de Cristo y de su iglesia. Y esta visión era así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos que son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, la visión que Pablo tiene de Cristo y de la iglesia es que la iglesia tiene una sola cabeza. Invisible y visible. Porque por la fe creemos que es visible. ¿Qué es quién? Cristo. ¿Los demás qué? Somos qué? Miembros todos del cuerpo. ¿Por qué estamos y queremos enfatizar en esto? Porque la historia ha dejado una herencia que tiene un impacto sobre la vida superficial de los cristianos y de aquellos que son inductos. ¿Cómo así, hermano? ¿Cuál es el problema de que exista un clérigo y que exista el legos o el pueblo? El problema es que en el segundo siglo solo los clérigos, como lo vamos a poder ver ahorita, podían oficiar los bautismos, podían oficiar la cena y todo el andamiaje ritual de la iglesia cayó en manos de este clérigo. Entonces los cristianos se acostumbraron que había un obispo que ejercía los oficios espirituales y que ellos solo tenían que ir el domingo a misa. Una visión errada de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero hoy en día, a veces, en nuestra religiosidad, caemos en el mismo mal, donde la responsabilidad espiritual solo recae sobre unos hombres y nosotros vamos el domingo a misa. La iglesia no es solo una reunión de domingo. Usted ya no es católico. Si quiere seguir siendo católico, el templo está al lado. La iglesia es donde perseveramos en la palabra, en las oraciones, en la comunión, en el partimiento del pan y en la doctrina. No solo venga a recibir la hostia del cura. ¿Si me está entendiendo? Eso es catolicismo. Eso es religiosidad. Tener un sacerdote e ir a un culto un domingo. El clericalismo le quitó la responsabilidad a todos los cristianos. Y se la puso al clérigo. Ahora, podemos decir, como decíamos ahorita, tal vez ni siquiera sea culpa de los obispos. Tal vez la culpa fue que en el segundo siglo solo había un obispo porque no había más hombres que se levantaran. O tal vez él tuvo que asumir todo el oficio porque la iglesia entró en apatía y superficialidad y religión. ¿Qué será? No sabemos qué fue. Lo que sí sabemos fue que fue un hecho. Y lo que sí sabemos es que la mayoría de cristianos, aún protestantes y evangélicos, cargan con el sesgo católico. De la decadencia de la historia de la iglesia. Porque aunque creamos que la iglesia vivió una reforma, muchas de las iglesias reformadas tradicionales siguen siendo hijas de una iglesia apóstata. Y hay muchas cosas que el Señor no necesita librar. Por eso les decía que es bueno que conozcamos la historia de la iglesia. Para que usted vea donde la iglesia se perdió y a donde necesitamos volver. Por eso yo les decía hace ocho días que el movimiento de los montañistas, aunque fue considerado herético en su tiempo, era un movimiento que apelaba a volver a la sencillez del sacerdocio de todos los creyentes. Porque todos como hijos en Cristo eran llamados a servir como cuerpo de Cristo. Dice en el 14, además el cuerpo no es sólo un miembro, sino que muchos. En el 27, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en qué? Particular. Lo que usted tiene es algo particular de la gracia y del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Cuando un miembro se atrofía, cuando un miembro deja cumplir la función, afecta todo el cuerpo. Y cuando sólo un miembro toma la función del cuerpo, eso no es un cuerpo, sino eso es algo deforme. Que eso fue lo que llegó a surgir en el catolicismo romano. Entonces mire la decadencia. Por un lado, la autoridad se perdió, pero esa autoridad al perderse y al tomar una posición sobre la iglesia, comienza a anular el sacerdocio de toda la iglesia. Pero como comienza a surgir esta figura clerical del obispo, de los sacerdotes, eso comienza a introducir otros males que se ven también ya en el segundo siglo. No consumados, pero abriendo camino y brecha para lo que vendría a ser más adelante. Ahora, como les decía, tanto el sacerdocio que puede ser adoptado del judaísmo del antiguo pacto o de las religiones paganas de la época, el pueblo de Dios, la iglesia comenzó a caminar por caminos muy peligrosos, donde vamos a encontrar varios ismos, sacramentalismo, ritualismo, ceremonialismo, fetichismo. ¿Cómo así hermano? ¿Qué es eso? Entonces, si tenemos un sacerdote que él solo puede llevar a cabo ciertos oficios, comienza a hablarse en el segundo siglo, tanto de la cena como del bautismo, como sacramentos. ¿Se ha escuchado? Yo sé que todos venimos de una tradición católica de este lenguaje. ¿Es qué? Muy común. Entonces, la iglesia comienza a decir que ningún sacramento, mira esto lo interesante, lo serio, lo triste. Ningún sacramento es verdadero si no es oficiado por el obispo. Entonces, si usted se bautiza y el bautismo no es oficiado por el obispo, no tiene valor. Si se parte la cena y se toma el vino y se come el pan y no lo hace el obispo, no tiene valor. Entonces, estas prácticas de la iglesia, simples y sencillas que tienen el objetivo de volver nuestra mirada a Cristo, identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección, comienzan a crear un ambiente de sacramento y de ritual en la iglesia. Tanto que escuche, mire cómo hablan algunos padres de la iglesia, como los que hemos citado acerca del bautismo. Por ejemplo, nuestro hermano Justino Mártir, para el año 165, en una visión ya distorsionada del Evangelio, ellos comienzan a pensar que el bautismo de alguna manera tiene eficacia salvadora. ¿Cómo así? Que entonces las personas se salvan ahora por el bautismo. Entonces, la iglesia, ¿por qué es tan importante esto? Y póngame cuidado. La iglesia comienza a perder de vista a Cristo, el sacrificio de Cristo, el Evangelio de Cristo, y comienza a darle valor a los sacramentos y a darle un poder a los sacramentos que no tenían en las Escrituras. ¿Cómo así? Entonces, ya la salvación no es por la fe en el Evangelio, sino la salvación es porque el obispo oficia un sacramento y la persona practica ese ritual. Tanto que mire cómo dice Justino, el bautismo completa la salvación. Dice, el bautismo es el nuevo nacimiento y trae regeneración. Aún, Ireneo comienza a introducir la idea del bautismo de infantes. Ya no es por la fe, ya no es por el Evangelio, sino que cuando nace el niño, entonces hacemos un ritual y en ese ritual el niño se convierte en cristiano. Aunque viva como el anticristo y nunca se haya arrepentido y creído. Entonces, el valor, esto, el valor del clérigo comenzó también a darle un valor especial a los rituales. Tanto el bautismo como la cena. Por ejemplo, nuestro hermano Tertuliano, hablando de la cena, él decía esto, que nadie se engañe si alguno no está dentro del límite del altar, carece de pan y de Dios. Entonces, mire cómo comienzan a surgir, porque en el Nuevo Testamento usted no encuentra que la iglesia se reunía delante del altar. Pero ya en el segundo siglo comienza a hablar del altar, refiriéndose al lugar donde se ponía, ¿qué? El pan y la copa. Y ahora dice Tertuliano, no sabemos si simbólicamente o no, pero más adelante comienza a usarse esto como doctrina. Si usted no está en la mesa y participa en la mesa, usted no tiene a Dios, dándole un poder especial a qué? A los rituales. Ahora, mire lo que él dice, partiendo el pan, que es la medicina de la inmortalidad. Mira lo que dice este hombre. Usted ha escuchado eso en alguna iglesia cristiana, hermano. Está enfermo, vaya, coma el pan. Porque si usted come el pan, el pan no puede sanar. Sí. El pan no es solo un memorial, hermano. El pan se convierte en qué según usted. Porque eso es pura decadencia. Que en su ignorancia, mire cómo se ligan las cosas, comienza a volverse lo ritual, fetichista o idólatra. ¿Cómo así fetichista? El fetichismo es cuando le damos un poder sobrenatural a un asunto. Ahora Satanás en su astucia engaña a los cristianos y comienza a mostrarles que hay un poder especial en el pan y en la copa. Y eso termina llevándolos a dónde? A la idolatría. Porque comienza a adorarse a la par de Jesús. Símbolos. Que aunque parecen cristianos, es más cultura pagana e ignorante. ¿Se comienza a ver cómo la iglesia comenzó a caer, hermano? Entonces decía Tertuliano, Partiendo el pan que es la medicina de la inmortalidad Y el antídoto para que no tengamos que morir, Sino vivir para siempre en Jesucristo. Vea lo que decía Tertuliano. Sé cuidadosos, pues, observando una eucaristía. Porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Y un altar y un obispo. Mira cómo ellos comenzaron a elegir. O sea, tengan cuidado. Y sí, definitivamente solo hay un pan, que es el cuerpo de Cristo. Definitivamente hay una copa, que es la sangre de Cristo. Pero ellos comienzan a volverlo algo, ¿qué? Ritual. Donde la realidad del asunto no es poner la mirada en Cristo, Sino donde la mirada de ellos comienza a ser el pan. Tanto que más adelante el catolicismo romano cae en la herejía de la transustanciación. ¿Qué es lo que dice? Que cuando el Padre bendice el pan, El pan se literalmente se vuelve el cuerpo de Cristo. Tanto que cuando usted lo lleva a la boca, No puede masticarlo porque literalmente estaría partiendo los huesos de Cristo. ¿Sí? Pero, eso es en el catolicismo romano. Pero, ¿cuántos hermanos al partir el pan, No cargan todavía en sí un espíritu de superstición, En vez de un espíritu de discernimiento? ¿Sí? No estamos hablando mal de la copa y del vino. Pero la copa y del vino es un memorial de Cristo. Y no nos lleva a poner la mirada en el pan, Para que terminemos idolatrando o haciendo del pan un fetiche. Sino para que recordemos que Cristo entregó su cuerpo en la cruz. ¿Pero eso qué? Eso fue una caída de la iglesia. Comenzó a decaer. Y aquí comienzan a ver los primeros síntomas. Pero más adelante fue más severo. Ahora, mira lo que dice Gálatas 5, verso 4. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy, hermanos? Pablo le decía a la iglesia corintio que él temía que la serpiente en su astucia Los extraviara de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, mira la astucia de la serpiente. La serpiente, pues, en el segundo siglo llegaba con el gnosticismo Y con Marción y toda su compañía de rejes. Pero la iglesia comenzó a darse cuenta que eso no estaba raro. Eso estaba raro. Y la iglesia se levanta contra eso. Pero ahora, mira la astucia de la serpiente. Bueno, ¿no les gusta que les hablemos de gnosticismo? Vamos a hablarle de cristianismo. Pero vamos a distorsionar lo que ellos tienen como cristianismo. Entonces, ¿se gozan celebrando el pan y la copa? Ahora yo voy a entrar por ahí para distorsionar el pan y la copa. Y Satanás comienza a introducirse y comienza a distorsionar cosas tan preciosas como la cena, como el bautismo, como el gobierno de la iglesia. Y comienza a llevar a la iglesia en un camino muy peligroso. Con cosas que son cristianas. Pero cuando pierden su realidad o su esencia genuina a la luz de las escrituras, se vuelven cosas peligrosas. Gálatas 5, verso 4. Mira lo que decía Pablo a los gálatas. Ahora, claro que los gálatas no tenían el problema de la idolatría católica que vivió la iglesia con el tiempo. ¿Cuál era el problema de los gálatas? Los judíos, los judaizantes, las obras de la ley. Pero mira la sutileza. Satanás no viene a decirle a los cristianos, miren. Vayan al mundo, vayan a la homosexualidad, vayan a la borrachera. No, si no llega y les dice así, mire. ¿Ustedes quieren ser buenos cristianos? Tienen que comenzar a guardar el sábado. Porque la escritura dice que guardarás el sábado. Y tienen que circuncidarse. Entonces, como vamos a ver, Satanás sutilmente en la historia, como en los tiempos de las escrituras, usó hasta un lenguaje religioso. Hasta la Biblia, como estamos estudiando los sábados y vamos a ver. Satanás usa hasta la Biblia para desvincularnos de Cristo y que confiemos en otras cosas. ¿Cómo en qué cosas comenzaron a confiar la iglesia? En su obispo. Hermano, ore por nosotros, pero no confíe en nosotros. Porque nosotros no somos dignos de confianza. Solo Cristo. Pero la iglesia puso su confianza en quién. En los obispos. En los rituales. Hermanos, damos gracias al Señor que podemos tomar la cena. Que podemos bautizar personas. Pero esa no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es Cristo. Tanto que si la doctrina de Cristo se va, la persona de Cristo está fuera de nosotros. Aunque celebrásemos la cena y bautizaremos personas, estaríamos igual de muertos al que está en la cantina. Porque el que le da valor a las cosas es Cristo. No lo que hacemos. Y si no tenemos una doctrina correcta por la palabra, aún lo que podemos hacer es que ensuciar las cosas. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Miren hermano, no se duerma, ponga atención. De Cristo os desligasteis. O sea que yo puedo desvincularme de Cristo en cosas que aparentemente son buenas y religiosas. La iglesia en el segundo siglo perdió a Cristo y comenzó a perderlo a tal punto que en el cuarto, en el quinto, ya no lo tenía. ¿Por qué? Porque comenzó a poner su confianza en otras cosas y no en Cristo. Los que por la ley os justificáis o los que por el bautismo o los que por la cena os justificáis. Mira lo que dice Pablo. De la gracia que habéis caído. O sea, es una ¿qué? Caída. Es un descenso. Es caer fuera del terreno del Nuevo Testamento. Tan serio es esto que Pablo en Primera de Corintios 1.17, léalo conmigo. Aunque no habla el mal del bautismo, ni es nuestro propósito hablar del bautismo, es claro que el bautismo nos salva. Los únicos que piensan que el bautismo nos salva son los que por la tradición perdieron el evangelio y comenzaron a confiar en los rituales. Como el catolicismo romano o aún las sectas unitarias que te dicen, si no eres bautizado en el nombre de Jesús, no eres salvo. Ritualistas. Que perdieron a Cristo, el evangelio y la cruz y lo suplementaron o lo suplantaron por rituales cristianos. Que en sí, si no están ligados a Cristo, la predicación del evangelio no tiene ningún valor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué era más importante para Pablo? El evangelio. Porque el evangelio me muestra a Cristo. Porque yo puedo ser bautizado sin haber tenido a Cristo y mi bautismo no servirme para nada. ¿Sí? ¿Cuántas sectas, hermanos, con un falso evangelio, con un falso Jesús, bautizan y celebran la cena diaria cada domingo, por lo menos? Y no tienen a Cristo. También 1 Corintios 11, verso 29 dice, Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué? Juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿cuál es el problema? La cena no, la falta de discernimiento. A tal punto que yo piense que la cena tiene algún valor. Y hermano, esa realidad ritualística, esa realidad fetichista, está llena en el cristianismo. Usted va a las librerías cristianas y hoy compra el aceite de la santa unción. Para que unja su carro, para que unja su casa, para que unja su familia. Y en la ignorancia de los cristianos piensan que eso tiene algún poder. Fetichismo, idolatría. Es el camino que le espera cuando la iglesia coge este camino. Ahora, el asunto fue tan serio que más adelante comenzamos a encontrar que la iglesia comienza a enfatizar en una religiosidad exterior. Por ejemplo, los huesos de los santos comenzaron a ser santos. Las posesiones religiosas, la cruz, comenzó a dar evidencia de que eran cristianos. Los ritos, los rituales, comenzaron a ser el sello visible de una iglesia, pero una iglesia que comenzó a caer. A caer. En decadencia. Todo esto fruto de la falta de discernimiento y la falta de constancia en el pueblo de Dios acerca de Cristo. Mira lo que decía Segunda de Corintios 11, verso 2. Pablo hablaba de esto. Porque os he lo concelo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, no con el obispo. Que más adelante se llega a decir eso. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su estucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces la iglesia en el segundo siglo nos muestra las sutilezas de Satanás y como en ciertas maneras aparentemente espirituales la iglesia se desvió. Por último, un asunto muy, muy conocido que llegó a ser muy, muy perjudicial en la iglesia fue lo que se llamó la tradición eclesiástica. ¿Qué es la tradición eclesiástica? Como surgieron iglesias gnósticas falsas, uno de los argumentos tertuliano usa mucho este argumento en su debate con los herejes y él decía esto. La única manera de saber cuál es la iglesia verdadera es por sucesión o por tradición eclesiástica. ¿Cómo así? Vamos a saber cuál es la iglesia verdadera cuando nos remontamos a la historia y vemos qué iglesias fundaron los apóstoles. Entonces tertuliano decía, como la iglesia de Roma fue la iglesia que fundó Pedro, fue la iglesia que fundó Pablo, sabemos que la tradición de la iglesia romana o en Roma, en la iglesia verdadera. Entonces las iglesias nuevas que no tienen tradición eclesiástica, por ende son heréticas. Así hablaba tertuliano. Ahora, si usted dice eso en el segundo siglo, pues era muy fácil saber qué iglesias venían por tradición del ministerio de los apóstoles. La iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Éfeso, fueron iglesias donde uno ve la obra de los apóstoles. Pero ¿cuál fue el peligro? Que a la par de la autoridad de las escrituras comenzó a surgir la tradición de la iglesia. Tanto que más adelante el catolicismo romano decía, bueno, ¿cuál es la verdadera iglesia? Aún hoy en día lo dicen, ¿cuál es la verdadera iglesia? Pues la iglesia que históricamente está ligada a los apóstoles y a Cristo. Entonces ellos comienzan a dar una serie de obispos después de Pedro. A Pedro lo sucedió en Roma Tial, a este lo sucedió tal, a este lo sucedió tal. Entonces la iglesia con el tiempo comenzó a hacer alardes de su tradición eclesiástica como una señal de autoridad. ¿Cuáles fueron las iglesias que fundaron los apóstoles? ¿Cuál de los obispos tiene su descendencia en aquellos que designaron los apóstoles? Y eso comenzó a hacer ¿qué? Muy, muy peligroso, porque aunque Tertuliano en el segundo siglo viera eso como una señal en contra de las nuevas iglesias heréticas que habían surgido, en el siglo III y en el siglo IV las iglesias que venían de tradición comenzaron a perder el evangelio. Y con el tiempo la tradición de la iglesia fue mayor que el evangelio. Tanto que el catolicismo dice, si usted no es parte de la iglesia católica no hay salvación, porque la iglesia es la que contiene la verdad y es la única que la puede interpretar. Miren el asunto. Hoy en día es igual. Las iglesias protestantes tradicionales, ¿cuál es su gloria? Ser discípulos de fulano, de sotano y tienen una tradición ¿qué? Eclesiástica. Pero eso es como el teléfono roto, porque aunque Tertuliano hubiera tenido razón de la tradición para el segundo siglo, ya para el tercer siglo la tradición de la iglesia ya se había ¿qué? Comenzado a distorsionar. Y la sucesión apostólica, como ellos lo llamaron, comenzó a ser llevada por obispos que no tenían ningún temor de Dios. Que usaron a la iglesia, que se enriquecieron con la iglesia y que se enseñorearon con la iglesia. Entonces el fundamento de la iglesia, y esto es muy importante porque a veces nosotros vemos, no solo a los católicos, a los reformadores que se paran ahí y dicen, eso no es bíblico ni es histórico. Pero cuando usted estudia lo histórico, lo histórico es muy distorsionado hermano. Realmente lo único que nosotros tenemos es lo bíblico. Porque ya para el segundo siglo, usted se encuentra que la historia de la iglesia dio mucho que decir. Tanto que, usted puede ir a internet, yo lo hice en estos días. La relación, ¿cuál es el fundamento de la iglesia católica? Y cuando los católicos comienzan a hablar, aunque la iglesia católica surgió formalmente en el siglo cuarto, quinto, ellos se remontan al segundo siglo y comienzan a citar a los padres de la iglesia y decir, mire, ellos dijeron esto, solo hay una iglesia santa y universal. Ellos no se referían a la iglesia católica, pero ese lenguaje dio para que la iglesia católica tomara de allí y pusiera las bases de su doctrina. Ahora, un versículo y terminamos ahí hermano. Efesios 2, verso 20. Lo que hace una verdadera iglesia no es su sucesión apostólica ni su tradición eclesiástica. Lo que hace verdadera la iglesia es la obra genuina del evangelio en la vida de las personas y que esas personas se puedan reunir en torno a la doctrina de Jesucristo. Doctrina únicamente contenida de una manera pura y confiable en el Nuevo Testamento. La tradición de la iglesia, hermano, hasta nuestros mejores hermanos que hayan escrito, siempre eso debe ser probado por las escrituras y nunca puede ser puesto a la par. Amén. Dice Efesios 2, verso 20. Edificados, ¿cómo? Sobre el fundamento de los apóstoles. No de la iglesia. Porque la iglesia ha usado muchas veces eso como un arma para descomulgar a los que no están en ella. Por ejemplo, la iglesia católica habla de los cristianos reformados así. Los hermanos, ¿qué? Divididos. Ellos salieron de la iglesia, un aborto. Porque hoy en día se piensa que la salvación está en una iglesia. Tanto que si usted sale de esa iglesia, ¿se pierde qué? Su salvación. Porque ya la salvación no está en el evangelio ni en Cristo, sino en el lugar que se congrega. Eso es historia de la iglesia, hermano. Eso es catolicismo, romano, falso y idólatra. Nuestro fundamento que debe ser la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el ángulo, no el papa, no el obispo, sino ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces en el siglo II comenzamos a ver la decadencia y la caída de la iglesia. Y comenzamos a ser despertados a una serie de males que se agudizan, se exteriorizan y se vuelven columnas de una iglesia apóstata y ramera, considerada más adelante, como lo es el catolicismo romano y sus hijas. Entonces, bueno, ahí vamos terminando. Hoy terminamos la primera parte del periodo de la iglesia, que es el periodo de Éfeso, representado por la iglesia del II siglo. El Señor nos ayude, nos despierte, seamos libres de nuestros obispos, libres de nuestro ritualismo y de nuestra religiosidad y podamos seguir a Cristo, su doctrina. Podamos restaurar el sacerdocio de cada creyente y podamos correr en pos de la verdad que está en Cristo y darle lugar a todas las cosas según Cristo y la Escritura.